hola chicas bienvenidas a mi canal bueno hoy les traigo un haul de otra expo que fui esta expo fue de leticia suárez del cerro que bueno acá seguramente que la conocen obviamente las argentinas pero las que son de otros países y que capaz no saben quién es acá es una chica muy conocida que hace porcelana fría hace muchos años estuvo en la tele y tiene institutos donde bueno por ejemplo yo fui yo fui a donde yo estudié y por ejemplo la masa que uso también es de ella así que bueno tenía ganas de ir siempre las expos me gustan mucho así que bueno les voy a pasar a mostrar lo que compré esto no tiene que ver con porcelana pero se los muestro igual son cartulinas como las de colores para para el colegio pero tienen diseños estos tienen de coronitas estos de mickey de cuadritos lunares estos rojitos de animal print estos tienen tienen como unas algo de música unos corazones flores mariposas este de mickey y este es hermoso y bueno y ahí terminaron estos me salieron todos estos o sea eran 10 por 50 pesos así que me pareció súper barato yo la última vez que los bien librerías creo que estaban más de 7 pesos así que me pareció muy bien muy buen precio y bueno lo aproveché después esto que es un stencil esto se usa para las tortas yo se lo compré para mi mamá porque hace poco ella fue a una expo de cupcakes y tortas y me había dicho que le gustaron así que bueno se lo regalé a mamá este me salió 40 pesos es un poco caro pero bueno dije bueno se lo compro después no compré tanto tampoco la última vez tampoco compré después compré este acrílico de color celeste es de la marca atenas espero que salga lindos para hacer los ojitos salió 8 pesos me pareció también muy barato creo que están más de 14 los los acrílicos así que me pareció muy buen precio después compré de colorantes compré estos compré colorante para polvo para pétalos estos dos este que es violeta si se llega a ver el color y este que es azul siempre los uso y me exige antes de ir los colores que me faltaban así que bueno por suerte estos y después tengo estos dos que en realidad este rosa bien en el catálogo muy lindos colores bueno dije llevo este rosa y cuando llegué a mi casa y lo abrí me di cuenta que eran son los dos iguales yo la verdad no me acuerdo si le había pedido otro y se equivocó o entendió que eran los dos la verdad no sé me salieron estos 10 pesos cada uno los polvitos y los colorantes me salieron 5 cada uno así que bueno no sé uno se lo daré a mi mamá porque como es comestible pero bueno capaz que si se hubiera equivocado con otro color hubiera sido mejor después me compré esta esteca fui a buscar esteca quería un bolillo de esos gordos más más gordos de los que tengo pero se le había acabado y bueno compré esta que es como una mini esteca cuchillito es de metal así que bueno me gustó me salió esta creo que si me salió 25 después compré estos cortes los cortantes estos estaban de oferta todos estos a 10 pesos los cuatro de estos me pareció muy barato y me encantó la eran de navidad son de navidad el pastoncito la campanita un angelito que se puede usar para un montón de cosas no sólo para navidad y esta galletita lo compré por este me encantó este este la verdad ya le voy a hacer algo para navidad y para usarlo y esta coronita que bien siempre viene bien no tenía una coronita y bueno hay muchos muchos adornos que se hacen así así que y este me salió 15 después después compré en otro lugar después todo esto que les voy a mostrar ahora es para moldes no miren esta tijerita que hermosa bien chiquitita es miren después compré esta tijera más grande esta me encantó para collar en realidad es para collar porque tiene es para billutería pero me encantó para usarla yo de collar y después esta llavecita que seguramente una la voy a hacer no sé collar cortito y las otras son para hacer moldes para sacarle moldes y hacerlos en para vender ahora no no les mostré todavía por acá por fe por youtube porque como como tengo que terminar de rendir no puedo aceptar pedidos así que bueno cuando tenga más cuando tenga también más modelos les quiero mostrar y bien bien algunos cómo se usan porque algunos son más difíciles de sacar molde que otros pero bueno eso será más adelante y después me compré todo esto que son botones todo esto es para sacarle molde todo son me encantaron las formas estos me salieron a estos me salieron esta 3 con 50 y estas 10 pesos cada una así que bueno precio normal y estas estaban un poco caras pero bueno las necesitaba así que salían cuando estuve por 11 no encontré tan lindos salían 3 por 5 pesos pero miren que diseños lindos que tienen perritos este perrito que está jugando al golf no sé si se nota flores después tiene cupcakes más que nada porque como son planos miren este que bonito este es cilíndrico de todos lados un lapicito pues había un carrito de bebé este así que bueno esto me re gustó estuve un montón de tiempo ahí en el están eligiendo así que bueno chicas esto es lo que tengo para mostrarles no creo que lo suba hoy el video porque tengo otro grabado anteriormente que ese les va a servir y les va a gustar así que este no sé cuándo lo subiré supongo que en la semana y quería aprovechar para las que se quedaron viendo el video hasta el final en estos días encontré en un facebook encontré en dos facebook encontré fotos mías en uno que se llamaba una chica Raquel Castillo yo denuncié la foto y lo pedí en el facebook también y bueno se ve que facebook o ella lo borró facebook me hizo caso y la borró la foto eran los lapiceros unos lapiceros de mini Mickey a mí no me molesta que hagan sus cosas obviamente más si yo se las enseño pero bueno no las fotos mías no porque bueno las hice yo así que las vendo yo y después encontré en Mercado Libre buscando en google dije a ver bueno capaz que hay alguna más en google encontré los mismos lapiceros por otra persona que los vendía a mucho menos precio que no es un precio que es imposible cobrarlos esos por Mercado Libre y se ve que a otras chicas también les había sacado fotos porque entré a sus calificaciones y decían que no que todas las entregas estaban mal hechas que nunca les había entregado el producto que las cosas no eran como las de la publicación y claro obviamente como iban a ser las mismas eran de otra chica así que bueno les pido que no sé si llegan a ver en otro facebook cosas así que por favor me avisen porque bueno también hay que pensar que si uno le pasa también le gustaría que el otro que otro venga y le diga están tantos fotos así que bueno les pido ese favor que si eso si ven mis fotos que me manden un mensajito por el facebook por acá por donde quieran y bueno eso la verdad que me no me gustó así que bueno lamentablemente voy a tener que sacar todas las fotos del facebook de a poco para que no me quede tampoco sin nada y ponerles la marquita esa pero me da lástima porque tengo que sacar todos o sea se borran todos los comentarios que ustedes me hacen y bueno una lástima pero lo voy a tener que hacer porque encima tengo muchas fotos pero lo voy a tener que hacer porque si no voy a seguir encontrando estas cosas ya había encontrado otro vestidito se acuerdan el que yo les enseñé también que ese tampoco es difícil de hacer así que no sé y bueno estén atentas también a los cambios que hace youtube porque ahora si no estás asociada a google no podés comentar o podés comentar y yo no te puedo responder algo así es la cosa todavía no lo entiendo porque todavía no me pude asociar a google porque no me deja pero tengan cuidado no sé fíjense si lo pueden cambiar así que así pueden también comentar comentar las fotos y los videos así que bueno chicas terminé con todas mis explicaciones seguramente en otro video pediré lo mismo porque este capaz que algunas no lo ven así que bueno acuérdense de mi facebook que sueños de porcelana fría el me gusta y si hacen trabajos que aprendieron de mis videos por favor mándenme la foto así yo lo subo al álbum que es de ustedes así que bueno nos vemos en el próximo video hasta la próxima chau